Tenemos una pequeña sorpresa para nuestros oyentes hoy, porque tenemos en el teléfono a Vicente Luis Mora, poeta, crítico literario, escritor de novelas y también ensayos. Vicente, ¿estás con nosotros? Sí, aquí estoy. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias por hablar con nosotros en este programa. Gracias a vosotros, por supuesto. Como he dicho al principio, como te he querido presentar, la verdad es que eres muy versátil, eres muy prolífico, le das un poquito a todo y a todo bien. ¿En qué género te sientes más cómodo? Bueno, eso es como la madre que tiene cuatro hijos y le preguntan cuál es su preferido. Para mí es una pregunta difícil. Hay veces que estoy más contento con unos resultados que con otros. Normalmente siempre me siento más apegado al último libro, así que ahora mismo creo que lo políticamente correcto es que te diga que me siento más poeta. Es decir, que has contestado al teléfono para hablar de tu libro. Sí, más o menos, más o menos. Tu último poemario se titula Serie y son varias colecciones de poemas, por favor, corrígeme, escritos desde el año 2000 hasta el año 2014, más o menos. Sí, son grupos de poemas que tenían todos, cada una de estas series tenía un tema en común, lo que pasa que eran demasiados poemas para que fueran la sección de un libro, pero eran pocos para formar un libro exento o individual. Entonces he juntado varias que tenía, siete series que tenía por ahí dispersas, muy diferentes entre sí, y por eso el libro se llama Serie, porque en realidad es una serie de series de poemas. Además, a ti me consta que te gustan mucho las teleseries. Bueno, no tanto ya, o sea, tuve un boom en el sentido de que me quedé también así como al principio muy interesado por esta especie de explosión de series de calidad que ha habido, pero conforme ha pasado el tiempo, la verdad es que ha ido un poco decayendo mi interés. Y luego, viendo el tiempo que insume, ver una serie completa de estas de cinco temporadas, la verdad es que casi prefiero leer o ver cine antes que ver series, salvo rarísimas, por supuesto. Sí, creo que estamos en la misma situación, ¿no es así? Ese boom de la serie nos hace darnos cuenta de todo el tiempo que pasamos viendo series, ¿no es así? Claro, es que hace poco, pues no sé, me vi Breaking Bad entero, que no lo había visto, que como sabes, transcurre la búsqueda en la que he vivido, y entonces, pues bueno, me divirtió verla por ver los lugares donde yo, no sé, donde había repostado con el coche o el supermercado donde compraba, pero en realidad luego pensé que casi había perdido 80 horas de mi vida dedicada a la serie. Es cierto. Volvemos a ese último poemario, a ese libro tuyo que se llama Serie, y me contabas que una de las virtudes de ese libro es exactamente esa heterogeneidad, ¿no? Como has recopilado varias colecciones de poemas en el libro, cuéntanos un poquito qué quieres contar con esos poemas, con esas series que has incluido en el libro. Bueno, son muy variadas, entonces cada serie quiere contar una cosa diferente, o varias cosas diferentes, pero quizás agrupadas estéticamente o tonalmente, ¿no? Entonces, el lector puede encontrar, yo creo que es un libro que no sé si le gustará por entero a todos los lectores, pero sería raro que no hubiera ninguna serie o varias series que a lo mejor les interesaran, ¿no? Porque son muy diferentes entre sí. Entonces, hay desde una serie dedicada a poemas sobre ciudades, otra serie dedicada a la imagen, en otra serie hay una serie de poemas de ciencia ficción sobre un viajero, se llama Sash Lime, que me inventé hace unos años y que, digamos, que le escribo unos poemas. Hay otras series que son más experimentales, hay una serie entera de poemas que están dedicadas a un vaso de agua, entonces, como se ve, pues son muy distintos tonal y métrica y formalmente los poemas, yo creo que eso a lo mejor puede ser interesante para el lector. Sí, recopilando poemas que han sido escritos en unos 14 años, a ti que te gusta estudiarte un poquito a ti mismo, ¿ves evolución? ¿Ves una evolución de pensamiento, de forma de escribir en esas colecciones que a lo mejor el lector no va a poder distinguir? Pues, mira, si te soy totalmente sincero, creo que los poemas más recientes los he escrito mejor porque tengo más oficio, pero no sé si decirte que los más antiguos tenían como mejores ideas, eran ideas como más ambiciosas, quizá porque yo era más joven y más libérrimo, más libérrimo, ¿no? Me planteaba locuras a la hora de escribir, y entonces he notado eso como una especie de afianzamiento de la voz o una solidez en el estilo, pero creo que mis ideas eran más frescas y más libres en aquella época y creo que las series más antiguas de este poemario yo creo que son las que más le pueden interesar al lector, ¿no? Salvo alguna excepción, quizá. Vicente, muchísimas gracias por hablar con nosotros. ¿Quieres decirnos algo más de este libro? ¿Para que la gente se convenza plenamente de que tiene que comprarlo? No sé, la verdad que soy un funesto vendedor de mí mismo. Yo creo que lo que sí le he puesto es mucho cariño, muchos años de trabajo y de pulir y de revisar los poemas. Y, bueno, mi editor dice que es el menos malo de mis libros y yo con eso me quedo también, ¿no? Un abrazo muy fuerte. Bueno, muchísimas gracias a vosotros, Fernando. Un abrazo. Vicente Luis Mora, que nos atendía al teléfono, presentando su último poemario, Serie, un libro que recomiendo encarecidamente.